Y ¡pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo aquí de video del mundo de reacción Vamos a reaccionar a este hermosísimo canal CurioZilandia Quiero que dejes ultra mega genial, pauloso like Y vamos con todo, que hace un poquito de frío, por eso que estoy así ¡Vamos a full! ¡Púchale play! Ojos humanos que parecen salidos de una película de aliens Estas patologías en los ojos te dejarán con la sangre helada Pero sí, muchas son reales Y se producen en la tierra, aunque parezcan salidas de una película de extraterrestres Oye, pero a ver, antes de ir hacia adelante Yo creo que hay algunos que son bastante perturbadores O sea, a ver, hay ojos Yo tuve una morra ahí, un amor momentáneo en su momento Una shiga, bastante hermosísima que le decían siberiana Ella tenía los ojos de diferentes colores, qué sé yo, ¿ok? Y se veía de verdad bastante guapa, muy linda Pero es totalmente diferente, hermano A ver esto, o sea, yo veo a una chica con estos ojos así Y digo, qué mierda, hermano, no, no, no sé La reina escorpión, weón, la tengo al frente, ¿no? Daría miedo, algo así también, o sea, ¿qué te hiciste en el ojo? No sé, qué mierda Te queremos mostrar estas 10 patologías de ojos más raras del mundo Todos nuestros sentidos son preciados Pero la vista sigue siendo uno de los más importantes para los seres humanos En la humanidad hay mucho... Oye, qué bonito ese Ese es como... ¿cómo se podría decir? El plomo o algo así Josefina tiene los ojos así, aproximadamente Yo creo que es algo así ¿Ah? Muchos tipos de ojos y formas Algunos más grandes, otros más pequeños De diferentes colores como el azul, gris, verde, marrón y negro Incluso el caso más raro que son los ojos color violeta Pero también hay otros tipos de ojos un poco menos comunes Y son los que queremos que conozcan Algunos son enfermedades irreversibles Y otros son malformaciones en algunas partes que componen el ojo Sin hablar más Número 1 Este ojo es alfinante Se trata de lo que se conoce como retina bicolor o heterocromía parra Retina bicolor Donde las personas que tienen esta anomalía de los ojos Tienen el iris de diferentes colores Incluso pueden tener un ojo de un color y otro del otro Este efecto también se puede ver incluso en algunos animales como gatos y perros Número 2 Oye, pero ojo, eso de principio no está tan mal O sea, yo veo a alguien así y la verdad que no me da miedo, ¿no? No lo considero algo tan negativo, ¿no? El iris de diferentes colores Incluso pueden tener un ojo de un color y otro del otro Este efecto también se puede ver incluso en algunos animales como gatos y perros Número 2 Aquí vemos el caso de doble pupila No, ahí yo me da miedo esa huevada, hermano, de verdad O sea, ¿qué onda? ¿Qué te hiciste ahí? Bastante perturbador y como salido de un anime Pero la realidad es que en la vida real existe Cada una de estas pupilas puede funcionar por separado Y expandirse y dilatarse por separado Ok, o sea, por separado, no hay ninguna que predomine Yo pensaba que había una de las dos que era como la central Y que la otra era como un error o alguna cosa, qué sé yo Pero no, hermano Una no predomina Son las dos igual Ambas pupilas se dilatan Aquellos que no sepan lo que es dilatar No, 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 no piensen mal Me refiero que aquellos que no saben lo que es dilatar Ok, en un cuarto Con luz bastante oscura Ok, con un celular de una No sé, el frente de un espejo Con un celular de una Se tiran luz O prende la luz rápida Y obviamente van a ver cómo se les contrae la pupila Claro que sí O viceversa también También hay casos con tres pupilas Pero son mucho más raros Número 3 Uy, no, esa huevada qué El caso de doble iris Otro de los casos raros Pero que puede ser visto en la vida real Una malformación en el iris Que hace que éste se divida Produciendo este efecto Número 4 Ay, no, ahí tienes la cagada, hermano ¿Qué te hiciste ahí? Si bien este tipo de ojos es muy poco probable que suceda Son ojos que pueden existir y han existido Y su aparición es debido a una malformación desde el embarazo En el momento justo de la formación de los ojos Oye, ¿alguno de la audiencia considera que esto es bonito? Porque, o sea, el Sharingan, ya todos saben O sea, Naruto, ojos rojos, así con círculo Pero esto, hermano No sé si alguno de ustedes De alguna o de otra forma Les causa algo especial A mí no me gustaría tener el ojo así personalmente Debido a una malformación desde el embarazo En el momento justo de la formación de los ojos Número 5 Como ha salido de un cuadro de Salvador Dalí Están este tipo de ojos surrealistas Aunque es muy poco probable Que se tenga una malformación De este tipo en el ojo Por lo cual es muy difícil que pase No, no, pero es que eso ya es como Claro, como decía él Subrealista Subrealista prácticamente no Porque si existe, existe, huevón O sea, es parte de una enfermedad Pero se ve bastante tétrico así O sea, una persona, una chica Mami, ¿sabes qué? Te presento a mi novia Mi madre la va a ver así Y va a decir Oye, ¿sabes qué? Llama al exorcista, huevón Porque aquí está pasando algo raro, ¿no? Formación de este tipo en el ojo Por lo cual es muy difícil que pase Número 6 Los casos de heterocromía No son solo aquellos Donde el ojo tiene diferente color Este que te presentamos También es un caso de esta patología Aunque viene acompañado De una malformación del iris Que se produce en la gestación Puede parecer un ojo con problemas Pero en realidad puede ver bien Número 7 Uy, pero ese es como raro Este es como un charingan, ¿no? Esto es como una mezcla así Claro que sí No se ve feo No se ve mal Se ve raro Claro que sí Uno lo ve esto Todos los días, huevón Pero no se ve feo Comparado Es como una telaraño Si es Spiderman, huevón Puede parecer un ojo Con problemas Pero en realidad puede ver bien Número 7 Eso ya es separadísimo Si de ojos raros se trata Quizás este es el peor de todos Un doble ojo Y aunque parezcan mentiras Existen en realidad Parecen los ojos de la momia De Tom Cruise Sí, pero a ver Una cosa aquí me gustaría Que no dijo Es que si En el video Bueno, un poquito hacia atrás Vimos que Por separado No, ¿dónde estaba? Aquí Estas que están saliendo Ahí abajito Ese cuando lo vimos Cada uno Era independiente O sea, cada uno Se contraía de forma independiente Ok, se podía ver De cierta forma Acá será que tienen Un rango De visión mayor Me gustaría Si hay alguna Que si yo Experto en esto Que me explicara esto Porque No creo que sea Un video editado Esto O sea, existe Yo estaba viendo En Google Y efectivamente Hay muchos casos de estos Pero Verán Tendrán Una amplitud Mejor de visión Caso así De ojos raros se trata Quizás este es el peor de todos Un doble ojo Y aunque parezcan mentiras Así no se ve feo Se ve más raro que la mierda O sea, te da miedo Si, al exorcista Llévalo Existen en realidad Parecen los ojos De la momia De Tom Cruise Número 8 Este tipo de ojos Podemos ver Que es un problema Más que solo Una malformación Ya que estos Pueden estar causados Por un tumor benigno Hace que uno de los ojos Tenga esa apariencia Aunque si afecta Un poco la visión Periférica Número 9 Muy parecido Al caso anterior Pero en este caso Vemos como una continuación Hacia abajo Dando la apariencia Del ojo de un gato Oye, pero Ese también No se ve mal Bueno Estoy pasado a Naruto Bueno, ¿verdad? Estoy cagado con Naruto Pero no se ve feo ese Ese igual Tiene cierta Pero claro La idea es que no te caiga la visión O sea, si dice Que interfiere con la visión No, no Ahí como que No muy bien ¿Ah? El Sharingan Ve como la mierda ¿No? No te sirve mucho Vemos como una continuación Hacia abajo Dando la apariencia Del ojo de un gato Y por último El número 10 Aquellos que tienen esta malformación No pueden ver Se trata de un desgarro en el iris En el momento de su formación Desgarro en el iris O sea, literalmente Estas personas no pueden ver Y que lo hace ver De maneras insospechadas Y con este último caso Cerramos los tipos de ojos extraños Ajá Aunque sabemos que hay Muchas otras patologías de ojos Ok, chicos Donde las personas Son totalmente ciegas Pero no nos parecieron Los ojos más hermosos Para ver Ah, ya O sea No todos fueron hermosos, hermano Hay algunos que me cagué de miedo Bueno, chicos Déjenle su ultra mega genial Fabuloso like Espero que te haya gustado esto La verdad que YouTube Me recomendó este video Dije, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerle una reacción A este buen No, 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 es mentira Un abrazo tremendo Déjenle ultra mega genial Fabuloso like Besitos Los quiero Pero los amo De verdad Los abrazaría Muchas gracias Estamos llegando a una cantidad Moderada De suscriptores Bastante feliz Yo, de verdad De todo corazón Ultra mega genial Fabuloso like Comparte este video En las redes sociales Para seguir creciendo Para que creadores De habla hispana Al igual que tú Crezcan, ¿ok? Claro que sí Un apoyo tremendo Y un besito enorme Muchas gracias Bye 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 To bye, gente linda Bye bye bye